... Buenas noches, el alcalde Víctor Navas y la concejala de urbanismo, María Isabel Ruiz, han hablado sobre los planes previstos para el futuro de la zona de Solimar. Las concejalas de Bienestar Social, Alicia Ladaga y Festejos, Pilar Ramírez, han anunciado esta mañana la entrega de tickets solidarios para familias usuarias de la concejalía. Y ayer, Benalmádena se sumó a las grandes ciudades y capitales que celebran el orgullo LGTBI. Benalmádena Costa está comenzando un proceso de transformación urbanística con el objetivo de rehabilitar la zona y mejorar su imagen. En el área de Solimar se está realizando una apuesta por convertirla en zona residencial y de negocios. El alcalde Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de urbanismo, María Isabel Ruiz, han atendido a los medios esta mañana en la alcaldía para poner en valor una serie de trámites urbanísticos en los que se están trabajando desde el consistorio de cara a transformar el área urbana de Solimar, con el objetivo de convertirla en una zona residencial y un polo tecnológico de negocios. Delimitamos la zona de actuación precisamente para esta transformación urbanística de la Plaza Solimar y la delimitamos para acometer lo que venimos tiempo anunciando y explicando y que creo que este Gobierno municipal ha sido el único hasta ahora interesado en transformar realmente Benalmádena Costa. Con esto lo que pretendemos es poco a poco ir transformando una zona de ocio en algunos aspectos decadentes, transformarla por una zona residencial y de oficinas, donde además ya hay instalado un hub tecnológico, donde empresas importantes del sector tecnológico quieren venir a instalarse en Benalmádena. Y este es el comienzo de la transformación que debe de seguir con la remodelación de la avenida Dalai, que se va a empezar en el mes de septiembre, con la remodelación del Hotel Tritón, que va a pasar a convertirse en un hotel de cuatro estrellas superior y cuya renovación empieza precisamente el mes de octubre, y va acompañado de los EDUSI y de la Estrategia de Todo el Desarrollo Urbano Sostenible en Antonio Machado, que está pendiente de esa consulta popular en la que los benalmadenses decidirán cómo quieren que sea Benalmádena Costa, y va acompañado además también de la demolición de la residencia Marimar, que aunque está teniendo ciertos contratiempos por algunos informes medioambientales, pero que sigue en curso. Navas ha incidido en la necesidad de transformar la fachada litoral, poniendo en valor el trabajo conjunto entre administración pública y sector privado. Esto es una transformación integral de toda nuestra fachada litoral, en el tramo que discurre desde Sunset Beach hasta precisamente la Plaza Solimar, en una parte que es privada y en otra parte que es pública. Y en esa colaboración es donde queremos cambiar definitivamente la imagen que tienen los visitantes, los turistas, los vecinos y vecinas de Antonio Machado. Una imagen que es más acorde a los años 70 o 80 que a lo que actualmente debería ser un destino puntero como es Benalmadena. Y en eso es lo que estamos trabajando, porque de lo contrario nuestro target o nuestros turistas, nuestros visitantes van a venir solo los meses que interesa a consecuencia del sol y la playa. Y queremos crear otras alternativas para que Antonio Machado sea atractivo durante todo el año. También ha repasado los atractivos con los que ya cuenta la zona, como el puerto deportivo, el centro de exposiciones o nuestras playas. Tenemos un centro de exposiciones fantástico, donde el otro día presentamos el Transarte con este nuevo catálogo y colección de artistas emergentes y tenemos todos los ingredientes para que Antonio Machado, Solimar, la Avenida Dalai y la entrada al puerto sea el lugar de atracción y polo atractivo para turistas y visitantes. Lo que tenemos es que avanzar en ese camino. Y creo que hasta ahora no ha habido ningún Gobierno municipal que haya dicho tan explícitamente como hemos dicho nosotros que Antonio Machado se merece todos los cuidados y todos los tratamientos que requiere un gran municipio turístico como es Benormadena. Por su parte, Ruiz ha hablado sobre el deterioro sufrido por la zona durante el paso de los años, destacando los problemas de ruido y seguridad ciudadana. Estamos aquí para hablar de lo que llevamos ayer a la Comisión Informativa de Urbanismo, que es la delimitación de un área urbana en la que empezaremos a trabajar, que es la zona de Solimar. Como ya sabéis, hace unos años empezamos a trabajar en la zona porque este equipo de Gobierno piensa que la zona está bastante deteriorada, no desde los últimos años, sino que es un deterioro que se ha venido produciendo gradualmente desde hace 10 o 20 años incluso. No son más que los problemas que se derivan del ocio nocturno, de problemas de ruido que trascienden y un problema de seguridad ciudadana al fin y al cabo. Entonces, desde el Ayuntamiento trabajamos para mejorar el entorno, como no puede ser de otra manera, y darle una seguridad a la ciudadanía y a todos los turistas que vengan a visitar el municipio. Para terminar, la concejala ha explicado que van a trabajar mano a mano con la Junta de Andalucía, de cara a asegurar que el proceso cuente con todas las garantías necesarias. Ya con la entrada de la lista, estamos haciendo la delimitación sobre la zona en la que vamos a trabajar, para posteriormente, en paralelo y trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía, daremos los siguientes pasos para una transformación de la zona. Una transformación que en principio pasara de una zona que ahora mismo es comercial a una zona que es residencial. Pero todos los detalles técnicos los iremos trabajando en paralelo con la Junta para ir lentamente avanzando con el procedimiento y que tenga todas las garantías para los propietarios que existen hoy allí. En un esfuerzo, porque todos los benalmadenses disfruten de la Feria de San Juan, la Asociación de Feriantes Kiki Fandango ha hecho entrega al Área de Bienestar Social de una serie de tickets solidarios que serán para las familias usuarias de la concejalía. La concejala de Bienestar Social Alicia Ladaga, la concejala de Festejos Pilar Ramírez y el presidente de la Asociación Kiki Fandango Andrés Pérez han ofrecido una rueda de prensa esta mañana en la Alcaldía para poner en valor la acción solidaria que cada año tienen los feriantes con el municipio. Y es que la Asociación ha regalado una serie de tickets para las atracciones de la feria que la Delegación de Bienestar Social reparte entre sus usuarios. Una forma de asegurar que todos los pequeños benalmadenses disfruten de las fiestas de San Juan sin importar la situación económica de su familia. Estamos muy contentos porque mañana ya empieza la tan esperada y ansiada Feria de San Juan. Y hoy es de agradecer primero a mi compañera Pilar que siempre está pensando en nuestras familias de asuntos sociales y en especial en esta vez en los niños, ¿no? para, bueno, para dejarnos estos tickets tan amablemente que lo mismo le tengo que agradecer a Andrés que como empresarios estén no solo en el tema empresarial en sí sino pensando en todos los niños y las niñas de nuestro municipio. La Daga ha explicado que los y las trabajadoras de Bienestar Social se encargan del reparto de estos tickets. Nosotros desde servicios sociales y en especial las educadoras ya llevan trabajando para ir armando este tema y poderle dar a los niños, en este año van a ser 475 niños de familiares usuarias de nuestro servicio que verán beneficiado y tendrán la oportunidad de ir de forma gratuita a disfrutar no solo de la feria recorriéndola sino también de las atracciones que nos traen este año. Solamente agradecerlo y seguir trabajando en la igualdad de oportunidades que es muy importante para todas las familias de nuestro municipio. Ramírez se ha mostrado muy agradecida con la asociación por su solidaridad y ha hablado sobre algunos cambios en la organización de la feria. Desde la delegación de festejos estamos encantados de colaborar con Asuntos Sociales, con toda esta familia, con todos estos niños sobre todo para esta feria, para que disfruten al máximo. Y cómo no, pues las gracias en mayúsculas a quienes nos aportan todos estos tickets para que puedan disfrutar en nuestra feria de San Juan de Arroyo de la Miel. Gracias Andrés, gracias a la asociación de feriantes de Kiko Fandango que cada año colaboran con muchísimo cariño con todos nosotros y nosotros, como te hemos dicho, encantados de repartir para todas estas familias aquí del municipio. El recinto ferial se ha adaptado, se ha reubicado lo mejor posible todos los espacios y bueno, pues también vamos a contar con atracciones muy novedosas este año que ahora Andrés dirá con más lujo de detalle. Así que gracias Andrés nuevamente, gracias por estos 2.000 tickets que nos reparte hoy para repartir a todas nuestras familias de aquí de Benalmádena, de Arroyo de la Miel. También ha destacado la celebración del Día del Niño, así como de un día sin ruido para propiciar la asistencia y disfrute de personas con autismo y Asperger. Invitaros a todos a que vengáis a nuestra feria, que como bien ha dicho mi compañera, una feria ya muy deseada, que ya está a punto de comenzar. Hoy tenemos la noche fantástica de Juás, la quema de Juás, el espectáculo de fuego luego en el Castillo del Bílbil y a partir de mañana ya la gran feria de Arroyo de la Miel que esperamos que disfruten todo al máximo. Vamos a tener el Día del Niño, que será el día 27 de junio y las atracciones van a estar a 1,50 euros para que puedan disfrutar todos los niños y niñas. Y por supuesto también vamos a tener unos días especiales, el Día del Autismo, que será el 27 y 29 de junio. Atracciones sin ruido, una feria inclusiva, por supuesto, y, cómo no, un detalle a favor de todas las personas con trastornos del espectro autista. Así que os esperamos a todos. Por su parte, Pérez ha agradecido a los compañeros de la Asociación su solidaridad con la iniciativa y su buen hacer en el montaje de la feria. Daros las gracias a mis compañeros por el buen comportamiento, el buen montaje que hemos tenido este año en el Arroyo, que ha habido que reubicar un poco algunas atracciones para poder tener una buena feria, tener unas buenas atracciones. Por ejemplo, como este año de novedad tenemos el ratón, vacilón, y algunas atracciones más importantes. Y se ha quedado todo el recinto muy bien. Entonces, también explicaros que el precio de las atracciones van a estar entre los 3,5 y los 4 euros de todas las atracciones. Van a oscilar los precios. El alcalde Víctor Navas y el concejal de Cultura Pablo Centella asistieron en la tarde de ayer a la representación de la obra People, una de tantas historias, como mejor forma de celebrar el Orgullo LGTBI desde una Casa de la Cultura llena de público. Benalmádena orgullosa. Con este lema, el municipio se suma a otros tantos que visibilizan su apoyo al colectivo LGTBI cuando se aproxima el Día Internacional del Orgullo, el 28 de junio. En la tarde de ayer, la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel celebró un acto para presentar las conclusiones del estudio realizado por los historiadores Roy Postigo y Pablo Pérez Ortega, así como para disfrutar de una representación teatral de Emilio Arce y José Vera titulada People, una de tantas historias. El concejal de Igualdad Víctor Navas considera necesaria la presencia social del colectivo, mientras que el delegado de Cultura Pablo Centella lamenta que aún se puedan ver signos de retroceso y homofobia. Bueno, como concejal de Igualdad me parece una actividad necesaria, ¿no? Además porque es una pequeña compañía de teatro local donde dos actores van a estrenar esta obra que se llama People que habla sobre la diversidad, independientemente del sesgo de género y ahondando en la inclusión sexual de todas las personas independientemente de cómo se sientan o cómo actúen, ¿no? Y creo que es algo importante en esta sociedad moderna en la que vivimos, ¿no?, donde apostamos por la inclusión real y efectiva de todos los géneros y de todas las personas, independientemente de cómo piensen y cómo se sientan, ¿no? Y creo que es importante que haya esa coeducación en valores y aquí hoy lo vamos a hacer a través del estreno de esa obra People desde Benalmádena para el resto del mundo y, por supuesto, a través de esas charlas coloquios que van a poner en marcha exponentes de prestigio como Roy Postigo, ¿no? Que van a hablar de la parte cultural y de cómo ha evolucionado a mejor la sociedad y que, bueno, que la lucha por la igualdad tiene que seguir, tiene que seguir y tenemos que andar en ella precisamente en momentos donde determinadas corrientes ideológicas pues hablan otra vez de la familia tradicional, hablan otra vez de que no puede haber diferencia que, en fin, es un auténtico mundo monocolor sin ningún tipo de enriquecimiento y que lo que provoca es precisamente la involución y el conservadurismo más reaccionario y más retrogrado, ¿no? En la tarde de hoy asistiendo al evento en el que Benalmádena se incorpora ya, yo creo que de manera anual a la celebración del mes del orgullo LGTB y asistiendo primero a las ponencias y después a la obra de teatro que intenta transmitir lo imprescindible de la diversidad efectivo-sexual y la tolerancia con la que las personas tenemos que tratar aquellos que son diferentes. Lo hacemos además en momentos complejos, complicados, donde hay un retroceso en cuanto a esta tolerancia están aumentando los ataques homófobos, el ejército hipófico, si se puede decir así y lo hacemos militantemente en defensa de una sociedad libre, tolerante y que valora la diferencia y el que piensa, ama y siente de manera diferente. El acto comenzó con las ponencias de Roy Postigo, niñas de pelo corto, retóricas y mecanismos de identidad que ir con peinas, lacas y volantes y de Pablo Pérez Ortega, noche de brillo, arte y lentejuelas aproximación al travestismo como medio de expresión artística, mamá quiero ser drag queen ofreciendo a ambos, al final, una reflexión crítica sobre la presencia en Benalmádena de la cultura drag. Y venimos aquí a la Casa de la Cultura del Arroyo de la Miel a presentar las conclusiones de nuestras ponencias que hemos hecho en el marco de nuestra carrera, de la asignatura de estudios de género y en mi caso va a tratar sobre la influencia que tienen los iconos de nuestro folclore dentro de la comunidad LGTB, sobre todo andaluza, y mi compañero comenta. En mi caso la ponencia va sobre un acercamiento al travestismo y a la disciplina del arte drag que aquí en el arroyo, en Benalmádena, hay bastante cultura gracias al concurso de carnaval que se hace, la gala drag, que tiene lugar todos los años y un poco poner en valor esa disciplina nueva que lleva mucho tiempo surgiendo y que ahora pues está más en voz a gracias a diferentes actividades como este concurso, como concursos televisivos, etc. Por otra parte, José Vera y Emilio Arce fueron los protagonistas de People, una de tantas historias que fue seguida de un coloquio abierto al público asistente. Nos conocemos desde niños, somos de aquí de Benalmádena y estamos deseando compartir con todo el pueblo esta nuestra historia, una historia súper personal pero que a la vez es para todos, para todas y para todes. Gracias. Gracias. Que la disfruten. Ya lo sé, ya sé que tú entiendes. Serán. Tengo el discurso que me ha soltado. Un barrio, un barrio, pero ¿cómo era quién lo que es? Ah, yo qué sé, amigo, tú sabes que yo nunca fui muy de la gente. Y yo pensé que como yo, pues habría otros muchos, ¿no? Al final, al final esto qué es? Pues un barrio donde tú tienes tu espacio. ¿Aquí qué es lo que hay? Pues gente, sin más. Uf. Ahora mismo solo estamos tú y yo. Dos. Bueno, sí, dos. Dos amigos. ¿Eso? Dos amigos. Sí. Pero tú no te preocupes porque en un rato esto se te va a llenar de mariscos. De gente, quiero decir. Se te va a llenar de gente. ¿Eh? Sí, Quisio. Dilo. Si entre nosotros es igual. Dentro de un rato vendrán los maricones. Bueno, vale. Dentro de un rato vendrán los homosexuales. O los galles. O los monias. O los mariposones. O... ¿Qué pasa si eres, tío? Ah, no. Ah, los bujarra. O los satarapijados. ¿Los truchas? Los truchas. Los arasas. O... Los desviados. Los invertidos. Ay, los puerdalmohadas. Los sollanotas. Los paraleñas. Los parguelas. Uy, los parguelas quiste. Los palomocobos. Desde 2019 no se ha podido volver a celebrar la Feria de Arroyo de la Miel, pero ha llegado el momento de recuperar la fiesta. Pilar Ramírez y Víctor Navas nos invitan a los festejos patronales, empezando esta misma noche con los Júas y los fuegos artificiales. La romería de San Juan Bautista del pasado día 12 fue, de alguna manera, el arranque de nuestras fiestas patronales de Arroyo de la Miel, que desde esta misma noche ya se hacen visibles en todo el núcleo gracias al encendido del alumbrado y, a partir de mañana, día de San Juan, en el propio recinto de La Paloma y en Pueblo Sol. El alcalde Víctor Navas y la concejala de festejos, Pilar Ramírez, han invitado a vecinos y turistas a no perderse seis días con eventos y diversión a raudales. Unas fiestas que al fin recuperan la normalidad y presencialidad y que, por tanto, cogemos con ganas, comprensibles por no haberse podido vivir la feria desde 2019. Esta noche una impresionante exhibición de fuegos artificiales dará el pistoletazo de salida. El santo procesionará por las calles mañana en un marco de flores, música, volantes y lunares. Os invitamos a todos y a todas a que vengáis del 24 al 29 de junio aquí, a Arroyo de la Miel, a disfrutar de la gran feria, tanto la feria de día como la feria de noche, como los actos litúrgicos que se hacen para acompañar a nuestro patrón, porque todas estas fiestas van en honor a él, a San Juan Bautista. Y os recuerdo que el día 24 de junio, por la mañana a las 11 y media, tenemos la misa y la ofrenda en su honor. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, la gran procesión, por fin San Juan Bautista, estará en nuestras calles de Arroyo de la Miel, arropado por todos los vecinos y vecinas. Y os invitamos también, ¿cómo no?, pues a todas las actividades que hemos preparado desde nuestra delegación con tanto cariño, todas las actividades, tanto en la Plaza de la Mezquita, con nuestras academias de baile, como nuestros grupos locales, como los artistas que vienen a la caseta municipal. El domingo 26 también tenemos el tobogán acuático y la gran fiesta de la Puma para nuestros niños y niñas que disfruten al máximo porque son lo más bonito que tenemos en nuestra feria y lo más alegre. Así que no olvidáis que salimos a las calles, vamos a llenar la calle de alegría, de color, que ya tanta falta nos hace. Así que feliz Feria de San Juan 2022. Queridos vecinos, queridas vecinas, desde aquí invitaros a las fiestas patronales de San Juan, ¿no? Unas fiestas que empiezan hoy con la quema de los Júas, con las moragas de San Juan y que continúan mañana con la misa al patrón, con la procesión del patrón y con el encendido del recinto ferial, ¿no? Y además este año con actuaciones de artistas de prestigio, con Feria de Día incluido que patrocinan los comerciantes en Veralmádenas y con todo lo que puede traer una feria después de casi dos años de parón, ¿no? Así que queridos vecinas, queridos vecinos, nos vemos estos días del 24 al 29 en las fiestas patronales de San Juan de Arroyo de la Miel. Este año el edificio Innova se convierte en un escenario más de la feria, sin olvidar el plantel de grandes artistas que pasan por la caseta municipal. La húngara, Seguridad Social de Marco Flamenco, Álvaro de Luna, Daviles de Novelda y Ecos del Rocío pondrán música en el recinto ferial como vecinos de nuestra propia caseta de Costa del Sol Televisión, donde se llevarán a cabo seis programas especiales para nuestras noches con entrevistas y números artísticos que podrán ver durante toda la feria a partir de las diez de la noche. Feliz Feria de Arroyo de la Miel y viva San Juan Bautista. Una persona solitaria en una carretera, un grupo de amigos avanzando hacia el horizonte o unas botas viejas son algunas de las imágenes que ilustran el Camino de Santiago en la exposición de Francisco Pérez que acoge el Castillo del Bilbil. El concejal de Cultura Pablo Centella visitó ayer el Castillo del Bilbil, que acoge una exposición centrada en el Camino de Santiago del pintor Francisco Pérez. El edil y el artista mantuvieron una agradable charla mientras apreciaban las obras expuestas. Un hombre solitario en un paraje perdido, un grupo de amigos avanzando hacia el horizonte, dos paisanos viendo turistas pasar, pequeños descansando o incluso unas botas viejas son algunas de las imágenes con las que Pérez ilustra esta histórica ruta peregrina. Centella puso en valor la importancia de dinamizar el panorama cultural en el municipio, habilitando espacios expositivos para artistas de todo tipo. Estamos en nuestro magnífico Castillo del Bilbil para volver a presentar una nueva exposición. Pretendemos que este espacio expositivo tenga mucho dinamismo, que cada 15-20 días pues un pintor o cualquier otra expresión plástica pueda representar nuestro Castillo del Bilbil. En esta ocasión tenemos una exposición muy interesante de Francisco Pérez, donde mezcla dos paisajes. Un paisaje principal, que es el paisaje humano, porque fundamentalmente sus pinturas reflejan personas, en este caso haciendo el Camino de Santiago, pero enmarcada en el paisaje natural que muchas de las personas que han hecho el Camino de Santiago van a reconocer al ver esta exposición, que tiene para mí un elemento fundamental. Yo sé que al artista no le gusta mucho, pero la verdad es que hay momentos en que uno no es capaz de distinguir si es un óleo o es una fotografía. Además ha destacado el estilo realista del pintor, incidiendo en su uso del color. Ese realismo que plasma en alguna de sus obras, pues impresionante, y es una técnica muy compleja y muy complicada, ¿no? El no ser capaz de diferenciar si estamos hablando de o viendo una pintura o viendo una fotografía. Después tiene un trato del color magnífico, hay cuadros donde las tonalidades que utiliza junto al realismo, pues la verdad es que sorprende y yo creo que hay motivos muy poderosos para acercarse al Castillo del Bilbir. En estos días, además, vamos a estar de feria, esta exposición va a estar hasta el 30 de junio, así que descansamos un ratito de la feria y nos damos un pasito por el Bilbir para ver una magnífica exposición. Por su parte, Pérez ha explicado que a pesar de que es retratista, su pasión por el camino dio lugar a esta muestra. Todo lo que veis aquí es el Camino de Santiago, es un monográfico. Yo fundamentalmente soy retratista, pero descubrí el Camino de Santiago, donde tienes la oportunidad de encontrarte a personas en su ambiente natural. Me gusta sobre todo la figura humana. Entonces, aquí todos los cuadros que podéis ver, pues hay personas, pero no hay personas posando, hay personas a lo suyo, haciendo sus cosas, caminando, descansando, comiendo, bebiendo, hablando, disfrutando del camino. Tienes la oportunidad de conocer personas, de cambiar de ambiente, de distanciarte. También ha repasado las técnicas artísticas que usan las distintas obras. Aquí hay óleos, hay acuarelas y hay acrílicos. Lo que más hay son óleos y acuarelas. Hay un par de acrílicos. Bueno, me gusta tocarlo todo. O sea, pinto por impulso, no pinto por encargo. Entonces, bueno, el óleo quizás sea lo más vistoso y lo que te permite depurar un poco más los detalles. Dicen que soy hiperrealista. Yo no me gusta esto de ser realista o hiperrealista, porque me gustaría pintar como Sorolla. El pintor, que confiesa que la jubilación le ha dado más tiempo para disfrutar de su pasión, nos cuenta que es la tercera exposición que realiza sobre la ruta peregrina. Esta es la tercera exposición que hago sobre el mismo tema, sobre el camino de Santiago. Desde que me he jubilado, hace como tres, cuatro años, tengo más oportunidad de hacer el camino y de pintar. A veces ocurre que te llega a la exposición un peregrino que ha estado allí donde ves en el cuadro. Buah, eso ya te colma del todo. A veces ocurre que te llega un pintor y empieza a comentarte sobre la pintura, sobre la técnica, el óleo, la... Buah, esto igual. Para terminar, destaca que es un enamorado de Benalmadena y que cuando vio una oportunidad para exponer en el Bilbil, no quiso perderla. Yo llevo por aquí 25 años, he trabajado en Málaga Capital, viviendo en Benalmadena y esto siempre me ha encantado. Cuando vi que se hacían exposiciones, bueno, bueno, digo, aquí tengo que optar yo a esto. Una vez que me jubilé, bueno, pues presenté mi candidatura con todo el trabajo que eso lleva de presentar un dosier, tu currículum y todo eso y tuve la tremenda suerte de que me eligieron a la primera el año pasado para hacer la exposición este año. Cosa que, bueno, le tengo que agradecer al Ayuntamiento de Benalmadena, está aquí su representante en este caso, Pablo Centella. Vamos, esto para mí ya es una recompensa fantástica y encima me hacen una entrevista, imagínate. Las ligas locales de fútbol llegaron a su final de temporada. Los cafeteros son el equipo campeón, aunque también se ha premiado a los máximos goleadores y a los equipos menos goleados. Hemos terminado la entrega de premios de las ligas locales de fútbol 7 y fútbol sala y bueno, con satisfacción porque llevamos 41 ediciones de la liga de fútbol sala que se dice pronto, es decir, 41 años, en la que han participado multitud de jugadores y ya llevamos 22 ediciones de la liga de fútbol 7, es decir, que también es un hito. Comentar que más de 60 equipos han participado en ambas ligas y nada más y nada menos que 750 jugadores. Ha sido una liga preparada para que haya mucha cantidad de encuentros donde la gente pueda disfrutar y al final hemos conseguido que se puedan jugar 820 partidos. El año que viene esperamos que suba otra vez la participación. Dos ligas que tienen un historial inmenso que se lleva, yo creo que fue de las primeras ligas que se hicieron fue aquí en el arroyo y una liga que comienzan a volver a ir hacia arriba después de la época de la pandemia y estamos volviendo a tener gente. Por eso animo ya que después de que ha pasado todo esto, que hemos pasado, volver otra vez a inscribirse, sobre todo en cualquiera de las dos ligas. La de fútbol 7, la que en estos momentos, no, la de fútbol sala, es la que tenemos más coja por el problema yo creo de jugar los fines de semana, pero yo creo que animaros y a participar en las dos ahora que ya podemos jugar tranquilamente sin ningún tipo de restricción. Con el final de la temporada deportiva llegan las entregas de trofeos en nuestras ligas locales, en este caso de fútbol 7 y de fútbol sala. El técnico deportivo Andrés Luengo y el concejal de deportes Joaquín Villazón asistieron ayer en el polideportivo de Arroyo de la Miel a esta entrega y a celebrar la excelente salud de nuestro deporte local. Esta temporada han competido 60 equipos, es decir, unos 750 participantes que compiten de lunes a sábado en este polideportivo municipal y en el Ramón Rico. Se han jugado esta temporada 820 partidos. En 2022-2023 se espera una participación superior, se crearán nuevas categorías y se ampliará la disponibilidad horaria. En primera división el campeón ha sido el equipo Los Cafeteros y el máximo goleador Samuel Benítez. En segunda el equipo vencedor es Vinilo F7 y el máximo goleador Francisco Luis Chacón. Y en tercera división vence Olympique de Arroyo, siendo Alberto Olea quien ha marcado más goles. Un llamamiento para que haya más equipo, más nivel, que siempre ha estado muy bien el nivel y ha bajado un poquito con respecto a los años de pandemia y que nada, que aquí tenemos los trofeos y nada, que eso, que apuntéis todos, que estamos muy bien en la liga. Ha sido nuestro primer año como campeones, hemos participado en segunda y tal, pero este es nuestro primer año como campeones y muy contentos por eso. La verdad este primer año ha habido mucha competición, ha sido muy complicado llegar a donde hemos llegado, pero con los compañeros que lo han dado todo el año lo hemos podido lograr y espero que para el año que viene podamos volver a participar y que depende la suerte, nos vaya bien o nos vaya como nos vaya a ir y esperamos luchar mucho. Jueves 23 de junio, noticias de hoy. Avanzan los trámites urbanísticos para la transformación de Solimar. Bienestar Social reparte tickets para la feria. Benalmádena celebró ayer el orgullo LGTBI en la Casa de la Cultura. Muchas ganas de feria y de fiestas patronales. Exposición sobre el Camino de Santiago en el Castillo El Bilbil. Entrega de trofeos de las ligas locales de fútbol. Cielo despejado, vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral, disminuyendo a flojos por la noche. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios y calor de verano. La temperatura máxima prevista en Málaga mañana será de 34 grados, la mínima de 20. Mañana, fiesta local de San Juan en Arroyo, les ofreceremos la romería celebrada el pasado día 12. Y a partir del sábado, los esperamos durante toda la feria en nuestros especiales desde el recinto ferial. Cójanlo con ganas, volvemos a la normalidad y recuperamos la feria. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.